Música Primero agradecer la presencia de todo el público presente El mensaje es que se sientan confiados en la firma Más allá de lo que es la parte técnica Y en lo que es la parte también de venta fijamente de dicha Esta charla se basó más todo en eso En presentar el producto Y también darle un soporte técnico Mira, las principales características son nuestro DF Serie 2000 También estamos presentando el DHF El Draper Hilerador Flexible Y el Recolector Hilerador o Agrupador de Hileras Es lo nuevo El público sumamente interesado Les llama poderosamente la atención El uso Y el beneficio tecnológico y económico Y si querés hasta global que tiene En lo que tiene que ver La cantidad de megacalorías que se pueden lograr Etcétera, etcétera, etcétera Si bien el sistema de hileradores a nivel mundial Se conoce La versatilidad de este producto De poder agrupar hileras al centro Al costado Con mayor densidad Con menor densidad Yo particularmente Si bien en la Argentina Lo único que representa en este segmento de mercado Es Pierre Santi A nivel mundial Hay productos que no tienen tanta versatilidad Entonces me parece que Más allá de no haber inventado nada nuevo Si se ha modificado lo que ya ha inventado Y se ha repotenciado la inteligencia del producto Me parece que eso es lo más importante que yo estoy viendo El gran problema que tenemos con el rastrillo Con todos los rastrillos Es el rango de humedad La velocidad de trabajo El golpe que le pega el producto Y que los rastrillos Están moviendo forraje Raspándola contra el suelo Higiene Todo eso Se soluciona con un recolector Y una noria Que transporte el forraje A una determinada posición Si vos regulás las púas De este hilerador A una pulgada del suelo Levantás forraje Y el suelo no lo tocas Y lo único que muevo es el forraje Y no importa el peso que tenga el forraje Por volumen o por humedad Porque en realidad Lo mueve una noria Así que No tiene mayor problema Pero la recompensa es muy grande Muy grande A tal punto que la amortización del producto Con una ganancia mínima Es muy rápida La verdad que Estábamos conversando recién con el equipo Que nos parece sumamente importante Asesorar al productor Al momento de venderle Entonces este tipo de charlas técnicas Nos parece que Al productor le dan un diferencial Y le hacen tomar una mucho mejor decisión Al momento de comprar un equipo Recién un productor dijo Ya me dieron ganas de comprar uno No sé para qué Pero Es tan interesante El avance tecnológico que hay Que uno empieza a pensar Por ahí En diversificar En hacer algo diferente En cambiar la forma En que uno estaba trabajando Pier Santi es un cúmulo de cosas Nosotros nos sentimos muy respaldados con la empresa Tenemos un muy buen vínculo Y por sobre todas las cosas El productor valora mucho el producto Entonces para nosotros Pier Santi es una solución para el productor Tenemos una muy buena postventa Muy buena venta de repuestos Entonces el productor siente Que encuentra una respuesta a sus problemas Aquí estoy con la familia Cristante Firme siempre el fundador acá Mi amigo Aldo Una satisfacción contar con este nivel de gente Tuvimos la suerte en el año 2019 De venir a animarnos A decirle a Aldo Y a su gente Si querían comercializar nuestros productos Y la verdad Que ya llevamos tres años juntos Una satisfacción muy grande Para nuestras hijas Y creo que este Este encuentro también sirva Y se transfiera a ellas A las hijas de él como las nuestras Y bueno acá con el amigo Juan Carlos Hemos hecho una relación muy Pero muy importante Son gente que De las que uno busca ¿No es cierto? Cada uno Pero esto de Juan Carlos Es algo impresionante Porque con estas máquinas Es una cosa que Son nuestras Son nuestras Son argentinas